Fueron 101 kilómetros de recorrido en la que el corredor de lino Juan Larretigo supo atacar y colocarse dentro de la fuga para culminar el trayecto de hoy con un crono de 2 horas 57 minutos y 58 segundos. González del equipo del de Corabaños fue segundo con el mismo tiempo y tercero fue Harold Martín López de Ecuador quien ingresó a 1 minuto y 12 segundos. La escena de hoy la describimos así, Mardoqueo Vázquez y Francisco González en un encarnizado mano a mano en el tramo final de la montaña. El esfuerzo reflejado en sus rostros los tenía en vilo, otra victoria de Mardoqueo significaba dar un golpe de autoridad en la recta final de la vuelta. Y entonces la emoción del cierre de etapa era inevitable, podías verlos a ambos dando ese plus, codo a codo, pedalazo a pedalazo, con el corazón a mil, el de ellos, el de nosotros, hasta que apareció la bandera a cuadros. Los lideratos de volantes y de montaña continúan en poder del mexicano Ignacio Prado del Canels con 27 puntos y de Mardoqueo Vázquez con 45 respectivamente. Gracias a su esfuerzo durante toda la etapa y el trabajo en equipo, Freddy Talk de la Asociación Departamental de Chimaltenango se hizo acreedor al suéter de valores olímpicos para la octava etapa que concluirá en su tierra natal. Gracias a su esfuerzo durante la semana.